Desde que llegaste No me quema el frío, no me hierve la sangre Oigo mis latidos, desde que llegaste Ser feliz es mi visión, contemplar la luna, mi mejor oficio No te prometo amor eterno, porque no puedo Soy tripulante de una nube y aventurero Un cazador de mariposas cuando te veo Y resumido en tres palabras, cuanto te quiero Cuanto te quiero Con amor para ti Y sus abogacías Y sus elegidos Oye Tierra caliente Desde que llegaste Nada está perdido Se marchó la duda Y me abrazó un suspiro Desde que llegaste No hay mejor motivo Para despertarme Y sentirme vivo No te prometo amor eterno Porque no puedo Soy tripulante de una nube y aventurero Un cazador de mariposas cuando te veo Y resumido en tres palabras, cuanto te quiero Cuanto te quiero No te prometo amor eterno, porque no puedo Soy tripulante de una nube y aventurero Un cazador de mariposas cuando te veo Y resumido en tres palabras, cuanto te quiero Cuanto te quiero Y resumido en tres palabras, cuanto te quiero Y resumido en tres palabras, cuanto te quiero